Cerveza de barril, está delicioso, se lo recomiendo. Muy sabroso, mi amor. ¡Salud! Hoy voy a hacer un paneo de los que estamos. Mejor ni les digo lo que estamos viendo. Se van a espantar. Se van a espantar. ¿Estamos listas? Se van a espantar. Pero si te decía, si tienes razón. Habría que hacer un extra diferente. Hay que empezar, como siempre lo hacemos, empezar a hablar de lo mejor. Y eso, sin cenar, hay que empezar para eso. Vamos a empezar. ¿Los siguen? Puedo. Para que fuera. ¿Puedo que le pude? Solo. Ahí. No, no. No, no.